Implantaron como lo fue en Cholula y en Atlixco, entonces también había un sistema hídrico ahí, pero se procuraba también el rocío, el riego, esto se encontraba en regiones de Colima, hasta el poniente, en Oaxaca, Guerrero, en la zona Maya, que es también parte de ese contexto anahuaca, esta es Cholula, que también es la pirámide con mayor volumen en el mundo. Sí, quién sabe, pero aún así se ve chiquita, hasta en la foto no alcanzó. Entonces, podemos ver acá los cultivos que se siguen, haciendo es una tierra muy fértil, las cenizas, sí, hay que siembra tulipanes, bueno, de todo, prácticamente pega. Sí, aquí de todo, pega muy bien. También vemos que la calabaza formaba parte de esta alimentación, desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, también el algodón que se usa en el mundo, esa especie, ocipium barbadense, es originaria de México y es la que ha alcanzado mayor extensión mundial, fue cultivada por los ancestros, desde hace también mucho tiempo, la especie mexicana también tuvo ocupación, bueno, fue empleada en la cuenca del Mediterráneo, allí también había este cultivo, pero esta de algodón, es la que por sus características ha sido mayor usada, ahí vemos la calabacita, es una que también había calabacitas en Europa, o sea, otro albarín, pero muy semejante en este aspecto, y algodón allí también había, pero aquí fue tratado de otra forma, además, perdón, se dice el algodón que aquí se cultivaba ya era de colores, ya no necesitaba nada de colores, el algodón es un algodón azul, amarillo, rollo, y aquí conoces el pochote, pochote, que son unos árboles parecidos en la seno, y los algodón es un algodón azul, y se observa en la seno, ahora, sí, había oído, pero, es interesante, ajá, sí, aquí es interesante, ya por el manejo genético, que se le daba, sí, 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 aquí, maíz, el algodón, el tomate, aquí no se le daba la manipulación, los chiles, sí, 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 entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, también, por ejemplo, vemos el camote, que también, en el continente, era muy consumido, entonces, la palma, el cocotero, que se llama también soyate, o soyate, se aprovechaba, y también sigue haciendo, desde el tronco, que sirve como combustible y material, para construir canoas, techados de casas, la corteza, también de esta nuez, que da por la cerda, la corteza interior, sirve de vasija, la pulpa es alimenticia, tiene propiedades medicinales, y también contiene aceite comestible, que también es combustible, entonces, wow, no, sí se asombra, y aparte también, esta nuez, es un producto alimenticio, refrescante, curativo, y también propiedad de la afrodisiaca, entonces, para todo, de pieza a cabeza, desde la raíz hasta los frutos, entonces, ya vemos el camote, las distintas variedades, que también, le dan la batata dulce, sí, bueno, es que sí le conocen al camote, sí, sí, entonces, este, de hecho, en las arenosas, en los típulos de arena, se hacen así de moros, ajá, sí, depende, exacto, y acá está la palmita, ¿no?, que ahí mismo, igual, todas la aprovechan, exactamente, entonces, en la que sigue, otro de los, este, este, de esas plantas alimenticias, ya, bandémicas, es decir, el maíz, que también lo conocen como tlaol, es, este, más importante, la base de la dieta, este, en Anáhuac, en Estados Unidos, este, ya en la época contemporánea, es el cereal que mayor se produce, esta, transgénicos, ¿no?, ahora, entonces, este, es también importante, que el maíz, por ejemplo, se utiliza para la alimentación del ganado, en África, ¿no?, luego es donde mayormente le dan esa, este, esa, esa utilización, y, entonces, este, es materia prima, también para la fabricación del whisky, y aplicaciones industriales, o sea que, este, ¿quién diría, no?, o sea, ese whisky, según nos da la idea, se utiliza maíz para producir, ajá, exactamente, acá se utilizaba el maíz, como, ya fermentado, ¿no?, como, entonces, este es el maíz, en la que sigue, también, ahora, que estos son algunos, ¿no?, o sea, la raíz, la base de la caña sirve para abono, las cañas tiernas son comestibles, como las cañas de azúcar, los aztecas también obtenían de ellas miel, este, también, este, cañas tiernas sirven de forraje, cañas, hojas secas se utilizan para fabricar papel, y también como forraje, las batas y espatas sirven como envolturas de cigarro, y tamales, ¿no?, que pues, esa, es, mazorca entera, o elote, elote, perdón, y los granos tostados, ya también, los esquites, o lotes, que se aprovechan como combustible para las fogatas, y demás, este, para hacer semifinales, sí, exactamente, entonces, también, este, los granos maduros se hacen, se pueden procesar como tortillas, atoles, como miel blanco, agrio, o chile, miel también, con frijoles, chile seco, maíz tostada, o lotes con ceniza, tamales, en sus variedades, este, diversas, pozole, pinole, los licores, los dulces, tortas de maíz, en fin, que la creatividad aquí, se desbordó, no, inclusive, dice, los cabellos, no, para esa gente que, ay, tú tienes pelos de elote, ah, mira, pues ya, bueno, fuera, porque, este, tienen propiedades medicinales, ajá, y también, este, la variedad de atoles, no, de maíz, entonces, en la que sigue, ya podemos ver, pues, como aprovechaban todo, no, desde el tallo, la parte masculina, femenina, todo, no, entonces, se optimizaba mucho, este, el consumo, también, este, no se ha podido identificar, de dónde, de dónde proviene, pero, lo que sí es un hecho, las teorías más, este, arraigadas, nos dicen que es de la zona, de, este, los valles de Puebla, de la Mextecas, pero, pues, por ahí, es donde se han encontrado, los vestigios, no, más antiguos, es una planta humanizada, esto que implica que es incapaz de producirse sin ayuda del hombre, si nos extinguimos, no puede crecer, no puede mantenerse el maíz, entonces, en la que sigue, este, el maíz, este, tiene variaciones, este, de, de, lo que fue el, el pasto, este, del que surgió, lo que prácticamente era un pasto, teosintle, hasta ahora ya ser, este, o sea, la planta ya medir dos o hasta tres metros de altura, ¿no? impresionante, entonces, este, el maíz es la planta cultivada por el hombre que se hace mucho tiempo, ¿no? es que seis mil, ocho mil años, entonces, nueve mil, sí, eso es, si nos mantenemos en, o sea, en los grados que maneja la calle, pero, parece que a esa anterior a eso, y esas variedades, ¿no? maíz morado, o las cruzas, ¿no? estos criollos, blanco, amarillo, este, ¿no? Si yo se quiera, de dos, siete, seis, todas las variedades de maíz, ¿de siete, seis, la para cada día? Pues prácticamente, hay chicos, medianos, grandes, anchos, gordos, de, de todo, ¿no? Ajá, sí, es la riqueza, entonces, este, en Inglaterra, se han demostrado que la forma de preparar, es en Ixtamal, es masa de maíz preparada con cal, hace que las tortillas tengan reacciones, bueno, liberan vitaminas, es el, más fácil digerible, esos hidratos de carbono que tiene esta, este, le constituyen al maíz, ya que esto, este, le da propiedades, ¿no? a este, a este cereal, ¿cuál es la inxtamalización? Bueno, en imagen que sí, ¿cómo se hacía? ¿cómo se hacía? ¿no? Inclusive, este, sí, sí, cal, agua, ajá, ajá, sí, este, ¿sí es cal o no? ¿Cal? Sí, sí, piedra caliza, ajá, como, entonces, yo creo que, y también sabía más rico, no sé si les haya tocado, ¿no? Todavía, este, la abuelita, este, en el pueblo todavía, este, se puede encontrar, y tiene otro sabor, ¿no? Aquí sirve la propiedad, sí, es, es riquísimo, es una foto de principios del siglo XX, entonces, este, ahora, pues eso se ha ido perdiendo, ¿no? con la nueva forma de vida, ahí con, este, las licuadoras, las batidoras, todo eso, pero, aquí también se adquieren esos nutrientes, este, y es hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué otras, este, plantas hay? El frijol, o ayocoyo, que es como se le conoce, y hay nombre científico, este, hay tres, tres, tres especies que se cultivaron en el territorio de México, antiguo, 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 este, de estos, son bastantes, también hay más, hay frijol, bayo, frijol negro, frijol, este, de cantidades, ¿no? Entonces, eh, al trabajo que se le dio como, como este, legume también, en otra etapa, se le conoce como ajote, y aparte de eso, cacahuate, que es la, la cacahuate, también rico en grasas, en proteína, este, también, en Brasil, se propagó a Perú, a Santillas, y al México antiguo, entonces había un intercambio también de productos, lo cual, dice, ay, pero es que, ahí son cuoteras antiguas, ¿no? Tenían intercambio de productos, entonces, en la imagen que sigue, podemos identificar, son distintas variedades de, este, negros, este, cacahuate, saco de la intercambio, y luego los metidos, sí, 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 exactamente, sí, y acá el cacahuate, ¿qué tal? Sí, con limón, eso ya no sé, el hombre que, el español, la haya tomado del náhuatl, también la de cacahuate, habla de, la dimensión, este, que tenía en esos tiempos, el cacao, que también comentamos, ¿no? Teobroma cacao, utilizado como bebida, por tanto, tenoscas, mayas, mixtecas, zapotecas, era consumido en todo el náhuatl, actualmente es conocido y empleado en el mundo entero, es eso, lo, le daban distintos tratamientos, en la imagen que sigue, por ejemplo, este, el cacao, tanto con agua, este, ahora el chocolate, más con leche, pero, lo producen también con, con este, a manera de atol, este, como tal, no, así, entonces, igual ya vimos, ¿no? las fases del cacao, así era el grano que se usaba como moneda, y ahí está molido, en la imagen, este, que sigue, ¿el grano de moneda también se podía consumir, o solo la moneda? sí, si se molía, ya se podía, este, consumir, de hecho, también falsificaban, este, los granos de cacao, con otras, otras semillas, o hasta piedras, sí, sí, si eso siempre ha habido, ¿no? esa falsificación, ajá, árbol, este, del cacao, cacao, cuahuito, cacao, cuahuatl, mejor, el fruto cacahuacentli, y la semilla cacahuatl, y teñenos de esa especie mayor, cahuacacahuatl, y la meriana, y también la otra, meca, meca cahua, y la menor, sochi cacahua, entonces, son variantes, ¿no? de esta semilla, que también, este, llegó a utilizar, entonces, en la imagen que sigue, ya vemos, sí, este, es la planta, del cacao, entonces, también, ya se llama chocolate, ya nos lo imagino, chocolate abuelita, o algo así, pero, este, así es, así es, así es, cuando no me guajara,